Sabes, 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 hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Sabes, 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 hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, 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 que lloraste por las noches como yo lloré por ti Dime, 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 que lloraste por las noches como yo lloré por ti Dime, 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 oye, a este loco sentimiento que vive dentro de ti Ahora bien, déjame volver contigo, se falle el perdón de ti, déjame amarte otra vez Otra vez Dime, déjame sentirte mía, en tu amor me va la vida, toma la cruz para ti Por otra vez Por otra vez Y esta vez será tu siempre, yo nací para quererme y que vivas para mí Sabe, 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 sabe Voy a comprender que estoy indispensable para mí Sabe, 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 sabe Que me olvido de que existo Por pensar solo en ti Dime, dime, dime Que lloraste por las noches Como ayer lloré por ti A este loco el sentimiento Que venga a detener de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Si falla perdón, te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida Tómalo a crispar Porque a la vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte De que vivas para mí Qué bárbara Bueno, para ustedes con todo el cariño del mundo Gente hermosa Gracias por ver el video